Bueno, en otro tema, una nueva advertencia sobre los riesgos para la salud del tabaco va a comenzar a aparecer en las cajetillas de cigarros a partir de noviembre. Más detalles tiene Fabián Corbalán. Hola Fabián, buen día. Hola Paola, muy buenos días. Claro, mira, con esta imagen que es una úlcera provocada por la inhabilitación de las arterias, no le llega la sangre a la pierna. Va a ser la imagen que va a estar visible desde el 12 de noviembre en las cajetillas para los más de 5 millones de fumadores que hay en Chile. Se van a encontrar con esta impactante imagen que es la séptima advertencia, recordemos, desde el 2006 que la ley faculta al Ministerio de Salud de realizar estas advertencias en las cajetillas. Partimos con el ya mítico Don Miguel y ahora el 12 de noviembre debuta esta pierna afectada por esta terrible úlcera. Para conversar sobre esta campaña que se va a iniciar nuevamente el 12 de noviembre con esta nueva imagen, vamos a conversar con el subsecretario de Salud, Don Jorge Díaz, con quien estábamos conversando muy amenamente sobre las cifras, bastante preocupantes por lo demás, de los índices de fumadores y fumadoras que hay en Chile en estos momentos. Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, la cantidad de fumadores de nuestro país es una de las extraordinarias indicaciones de cómo podemos ser campeones mundiales en un área que no queremos serlo. En Chile tenemos un 41% de la población que fuma sobre los 15 años de edad. Y eso realmente es un indicador de cómo está afectada la salud de nuestra población por este tan mal hábito. Si hay una cifra preocupante es en el índice de las fumadoras, específicamente las fumadoras adolescentes, subsecretario. ¿Cuál es esa cifra y qué es lo que está haciendo el Ministerio para poder solventar esa situación? Las niñas, especialmente las adolescentes, tienen un récord mundial. El récord mundial está demostrado en este 37% de niñas que están entre los 13 y los 15 años que fuman y que, por supuesto, están hipotecando su salud a lo largo del tiempo. Y ahora, usted también decía que querían buscar que estas imágenes de alto impacto también se rotaran. Pero hay muchos también, muchos consumidores, específicamente uno ve con los amigos en las reuniones sociales que le ponen estas tapitas que traen también la cajetilla de cigarros por dentro de estos cartoncitos publicitarios para poder tapar estas imágenes de alto impacto. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para poder evitar esa situación, que se tape esta publicidad de impacto para ir en contra del tabaquismo y poder también rotar con otras imágenes que quieren buscar impactar a la sociedad y específicamente a los fumadores? Bueno, las imágenes producen un impacto que es inicialmente muy importante, pero se van desgastando en el tiempo. Y además, tal como usted lo dice, existen muchas maneras como las personas que están afectadas y que son fumadores que ya tienen el hábito y que tienen esta dependencia por la nicotina, buscan para ir ocultando esta situación. Está demostrado en la estadística que hemos hecho que las personas saben que el cigarrillo, el consumir este tipo de productos del tabaco, les produce daño. Independientemente de eso, lo que queremos hacer nosotros es reducir el número de fumadores especialmente. Y por eso hemos insistido en la necesidad de aprobar en el Congreso Nacional esta ley que nos permitiría ir rotando el número de cajetillas y no tener solo una cajetilla al año, sino que tener a lo menos cuatro cajetillas que nos permitan, cuatro imágenes que nos permitan ir movilizando esta situación a través del tiempo para que no se produzca este cierto acostumbramiento a esta imagen impactante. Subsecretario, desde que se inició esta campaña de publicidad de alto impacto para poder evitar el consumo de tabaco en Chile, se han disminuido los índices de fumadores. Pero también se ha aumentado la cantidad de cigarros que fuman los que aún no dejan con este vicio. Así es. La encuesta del CONACE, que está fundamentalmente dirigida a los jóvenes, nos permite vislumbrar alguna buena expectativa con respecto a la reducción en el número de fumadores. El número de fumadores se ha reducido progresivamente en estos últimos dos o tres años, lo que es positivo, pero lamentablemente en las evaluaciones que estamos haciendo cada vez que realizamos una nueva campaña, se observa que los fumadores que quedan aumentan el número de cigarrillos. Y promedios de 10 cigarrillos diarios en este minuto se están llegando a 12 cigarrillos diarios en aquellas personas que siguen fumando. Por lo tanto, y estas personas que fuman le producen daño a los que están en su entorno. Y es por eso que nosotros pedimos a usted, a la señora que está en la casa, al caballero que cuida a los niños, que tenga mucho respeto por las personas que no fuman y que se encuentran dentro del domicilio, ya que el humo de segunda mano produce tanto daño como el humo recién aspirado. Escuchamos a Jorge Díaz, el subsecretario de Salud, quien hacía la muestra de esto, la nueva fotografía de alto impacto que iba a llevar incorporada a las cajetillas de cigarros a partir del 12 de noviembre. La séptima imagen, la séptima campaña que ha ido rotando a lo largo del tiempo. Recordemos que comenzó el 2006 con el mítico ya Don Miguel y que ahora desde el 12 de noviembre van a poder apreciar esta úlcera en la pierna con las cajetillas de cigarros. Los más de 5 millones de fumadores que yo la pensaría dos veces porque la imagen está realmente asquerosa. Y aparte también con ya el precio que valen los cigarrillos y con lo mal que hace para la salud. Hay que pensarla dos veces si alguien quiere prender un puchito, como se le dice Paola a Sebastián. Muchas gracias Fabián, que estés muy bien. Chao.